Buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Foquita Man y hoy les traigo un nuevo video acerca de Age of Empires 4. Tenemos el primer cast del canal con las dos nuevas civilizaciones de la expansión del ascenso de los sultanes. Tenemos a Crack de Heer con los bizantinos. Del otro lado tenemos nada más ni nada menos que a Corbinus, a Salami con los japoneses. Las dos nuevas civis, bueno, las tenemos acá listas para disfrutarlas por dos grandes jugadores de Age of Empires 4. Por un lado vemos que los bizantinos arrancan de cabeza construyendo su cisterna. Recuerden que la cisterna es un edificio que les da muchísimas bonificaciones, le da bonificación de recolección a los aldeanos. Pero además, si vamos interconectando, nos van a ir dando todavía más y más mejoras con respecto a lo que sería la creación de unidades, con respecto a lo que sería la investigación de tecnologías y también a la defensa. Así que está espectacular. Tiene también una tecnología especial que se llama Akritoi que básicamente hace que los aldeanos tengan una lanza y puedan pelear mejor a la hora de defender. Por el otro lado entonces dijimos que tenemos a los japoneses que en este caso arrancaron de cabeza construyendo la fundición, construyendo el granero que es la nueva casa japonesa que nos permite de alguna manera recolectar alimento y depositarlo en la misma casa. Y también tenemos Towara que es una tecnología que básicamente viene a reemplazar a la carretilla, pero que también tiene un pequeño bonus a lo que es la recolección de arbustos de vallas. Así que tenemos estas nuevas mejoras, también tenemos una mejora nueva en lo que es la fundición, que es la mezcla de herrería con campamento minero, que básicamente nos va a dar también mejora de daño en edad 1 por 75 de oro, 25 de piedra. Así que bastante interesante la billorder que está haciendo acá Corvinus, el amigo Salami, son 3 aldeanos al oro y 7 aldeanos en el alimento. Y por el otro lado nuestro amigo Crackity está mandando 8 aldeanos en el alimento y 3 aldeanitos en el oro. O sea, start básico, salvo por el tema de la creación de la cisterna que mejora la recolección de los aldeanos. Podemos ver acá que mejora un 5% gracias a la recolección de la cisterna cercana. Así que básicamente ese es el bonus que están teniendo los aldeanos en este momento con la cisterna. Además, tengo entendido que las unidades militares van a aumentar su velocidad de desarrollo, pero en este caso no hay obviamente ninguna unidad militar, así que no tenemos mucho más para hacer. Ya tenemos el avance de edad para Crackity here, minuto 2, 17, rapidísimo. Y mete claro que sí, ah, bueno, la cambió de lugar la Gran Cava. Este edificio económico es muy pero muy bueno, básicamente es un monasterio en el cual nosotros podemos depositar alimento. Pero además tiene esta radio que si los aldeanos están recolectando alimento dentro de este radio, van a producir más de su recurso secundario que es el aceite de oliva. Así que esto es muy pero muy interesante para poder hacer un arranque con mercenarios. Acá encontró el amigo Crackity here a Corvinus. Corvinus tiene bastantes aldeanos, 4 aldeanos al oro. También está avanzando de edad con el Almacén Cura, un monumento que básicamente te va a ir generando gratis granjas. Es un muy buen monumento, hay que decirlo, porque estás ahorrando muchísima madera en la construcción de granjas. Así que es realmente muy pero muy bueno. Aparte lo metes cerca de lo que sería el centro urbano y cuando puedas mejorar tu centro urbano a una mansión de Daimyo, vas a tener encima un bonus increíble a la hora de recolectar alimento. Así que nada, muy pero muy bueno. Podemos ver también que acá el amigo Corvinus ya hizo toda la campaña de los sultanes, que la verdad que es una campaña increíble, increíble. Me ha dejado boca abierta lo buena que está la campaña y ya tiene ahí su estatuita. Bueno, la verdad es que los japoneses se ven hermosos. Fíjate lo que son los aldeanos, el detalle que tienen en la ropa. Es una cosa muy 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 bonita, muy bonita. Vamos a ver qué están haciendo en transición. Por lo pronto Crackety está acá recolectando piedra. Bueno, recolectando piedra. Dos aldeanos a piedra, siete aldeanos a madera y ningún aldeano a loro. Vamos a cambiar a modo caster, así tenemos una mejor vista de lo que sería entonces la partida en general. Ya estamos con la gran cava levantada. El almacén cura le falta poquito a poquito, poquito a poquito ya llegamos. Bueno, lo que fue la transición del amigo Corvinus fue básicamente juntar bastante oro con cuatro aldeanos al oro y madera. No mucho más que eso, bastante sencillo lo que fue entonces la transición para Corvinus. Bueno, vamos a ver la belleza de los edificios de los bizantinos realmente se ven hermosos. Parece que acá van un segundo TC, te lo digo de cabeza, porque tenemos siete aldeanos en lo que es la piedra y también tenemos unos seis aldeanos en lo que es la madera. Así que definitivamente tenemos segundo TC. Fijate que rápidamente sacó a los aldeanos de las ovejitas y los mandó a los arbustos porque las ovejas no le están generando lo que sería el recurso de aceite de oliva. Así que podemos ver que esa es la razón por la cual movió todos los aldeanos. Por este lado tenemos entonces a Crack de Heer con los aldeanos, muchos, muchos, muchos aldeanos a lo que es la madera. No sé muy bien qué es lo que querrá hacer todavía, no tenemos mucha idea. Vamos a estar observándolo a ver qué es lo que quiere hacer el amigo Corvinus. Por lo pronto parece que no mucho. Está sacando la mejora de madera. Tiene bastante, bastante, bastante ya madera acumulada, pero no sé muy bien para qué la quiere usar. Está mandando aldeanos también a los arbustos de vallas. Que recuerden que tenemos un pequeño bonus, un no tan pequeño bonus. De hecho también creo que ya tiró, sí, ya tiró su siguiente mejora de carretilla unificada con recolección de arbustos de vallas. Así que ya tenemos acá directamente la de castillos. La verdad que recolectan rápido las vallas los japoneses, ¿eh? Recolectan rápido, rápido. Ah, sí, 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 sí. Tenemos acá entonces el doble cuartel para Corvinus. Corvinus, doble cuartel para Corvinus. No sé si saldrá Samuráis o saldrá Onabugeisha. Podemos ver igual ya que Crack Dijir levantó su segundo centro urbano. No hay mucho que contarles, chicos. No hizo nada demasiado estrambólico. Simplemente fue un start básico con doble centro urbano. Y la única diferencia es que metió la cisterna, ¿sí? Y lo puso en presidio. Lo puso modo defensivo. Interesante para tener en cuenta eso, ¿eh? Interesante. Podemos ver que no siguió juntando piedra. O sea que por lo pronto no va a tener la intención de poner otra cisterna más. Las cisternas tienen bonus muy buenos. La verdad, en mi opinión, un poco rotos. Siento que deberían nerfear un poco eso. Bueno, a ver, herrería. Mira, malla de hierro. Y por acá está eligiendo a los mercenarios occidentales. ¿Qué hacen los mercenarios occidentales? Desbloquean arquero de tiro largo. En segunda, en castillo, desbloquea a los lanskenetes. Y en imperial, a los streletzi, ¿sí? Estaba metiendo ahí sus aldeanitos. Qué belleza el centro urbano de los bizantinos, ¿eh? Los edificios de los bizantinos están a otro nivel. Eso quiero dejarlo en claro. Son increíblemente hermosos los edificios de los bizantinos. Están increíblemente bien logrados. Y parece que ya empiezan a llegar las Onabugeisha. Cómo deben ser estas unidades, estos soldados que son muy veloces. Que parecen casi corredores águilas. Y que la verdad es que tranquilamente podría ser un poco una aproximación de lo que van a ser en un futuro las civilizaciones americanas. Porque tranquilamente podrían tener este formato de unidad en vez de tener caballería. Podría ser un corredor águilas teca tranquilamente. O un corredor inca, algún chasqui o alguna cosa así. Así que, bueno, eso es lo que nos podemos esperar a futuro también para las civilizaciones americanas. Que todos queremos que salgan, obviamente. Bueno, está produciendo de dos en dos. Entonces acá a la Onabugeisha tiene una buena cantidad de aldeanos en el oro. Porque las Onabugeisha cuestan oro. Cuestan oro, ¿sí? Así que es importante. Tiene en este momento pocos aldeanos a la madera. Solamente seis aldeanos. Se supone que acá lo único que va a querer hacer es empezar a spamear y spamear. Bueno, 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 bueno. Empiezan a llegar arqueros. Tuvo que poner arquería. Eso no es bueno para Crack Deep. Básicamente porque la idea era sacar arqueros de tiro largo. Tienes que invertir 150 de recursos en una arquería. Para sacar arqueros que probablemente después no te sirvan. Y que encima empiezan a llegar los samuráis. Fijate que no le sacan nada encima al samurái. Porque como tiene encima el escudo deflectivo. Es prácticamente nulo el daño que le sacan los arqueros al samurái. Ojito, ojito. Vamos a liberar todo el mapa para ver qué es lo que se le viene acá al muchacho. Fundición de artillería. Bueno, perdón. Fundición de artillería que me escapó por la sangre del Age of Empires 3. Herrería para el amigo Crack Deep. Va a meter seguramente daño de arco. Para poder hacerle más daño a estas unidades de infantería. Sobre todo al samurái. Que es muy pero muy fuerte. Fijate, le está haciendo una mala pasada. O sea, yo considero igual que no es una buena idea por parte de Salami meterse adentro de la base así. Aunque, bueno. Aunque ojo. Porque tuvo que meter los 15 aldeanos adentro del centro urbano. Así que no está tan mal. No está tan mal. Ojo con los cambios del centro urbano. Fijate que ahora solamente puedes meter 7 aldeanos. Y tienen menos rango de ataque también. Y además ahora tenemos la posibilidad de tocar la campana del pueblo. Bueno, no pudo hacer demasiado daño en este caso. Ya salen los arqueros de tiro largo. Se van acercando los samurái también. Nuevamente otro ataque del samurái. Contra los aldeanos del alimento. Para no poder recolectar el aceite de oliva. Ese es básicamente un poco lo objetivo del amigo Crack Deep. Pero ojitos porque segundo TC es fuerte. Es fuerte. No sé si acá el amigo Salami va a querer hacer un segundo centro urbano también. O simplemente va a seguir harrujeando. Parece que va a seguir harrujeando. Quiere seguir escupiendo unidades. Escupiendo y escupiendo unidades sin parar. Pero no sé hasta dónde le va a terminar saliendo rentable esto. Por la razón de que el samurái es una unidad muy cara. Es una unidad muy cara. Y sinceramente no le veo tanto a cuenta andar gastando y gastando y gastando samurái. Más allá de que... Ahí está. Ahí está con los aldeanos. Perfecto. De que no esté produciendo quizás tanto económicamente Crackety. Pero tiene doble TC. Así que algo está produciendo todavía. Algo está produciendo todavía. Bueno, bueno. Cae acá el explorador. Podemos ver que el amigo Corvinus está recolectando de los arbustos de valla. Muy, muy tranquilo. Sabiendo que no va a recibir ningún tipo de presión por parte de Crackety. Y bueno, se tranquilizó el ambiente. Se tranquilizó el ambiente. Yo voy a aprovechar para invitarte a que te suscribas, a que me dejes un like y a que actives la campanita. Y me dejes un comentario a ver qué te parecen estas civilizaciones. ¿Cuál te gusta más? ¿Te gusta más japoneses? ¿Te gusta más los bizantinos? Fíjate, fíjate. Ya se viene una nueva cisterna con la torre del cuerno dorado. Y se va a unir con obviamente los acueductos. Lo que todos amamos de los bizantinos. Esos famosos acueductos. También hay que aclarar que los bizantinos pueden poner una casa mercenaria pegado a este puesto de intercambio. Y pueden desbloquear al cipallo y a los ballesteros mercenarios. Que serían básicamente lo de los franceses. Me parece. Los ballesteros con pavice. Así que bueno. Ahí está saliendo como les comentaba. Uh, mirá. Ah, para. Igual no le salió bien esto. Pues mirá. Salvo que en realidad lo que quiere estar me parece dándole bonuses a la madera. Calculo, supongo. Calculo y supongo. Me gusta esta planificación de ciudad. Con los bizantinos vas a tener que jugar mucho a planificar tu ciudad. Eso está clarísimo. Me gusta este tipo de planificación. Así como chorizo podríamos decir. Ahí se acerca nuevamente con caballería. Esta vez agarra una buena cantidad de aldeanos. Pero no logra matar ninguno. Ojito porque Crackety está pasando a tercera. Está pasando a la siguiente edad. Aunque ahora Corvinus acaba de activar también su pase de edad con la puerta flotante. Si no me equivoco son los shintoístas. Fíjate, fíjate que con un poco de micromanejo está intentando matar a esos samuráis. Aunque no va a poder hacer demasiado porque los samuráis son muy pero muy tank. Ahora que ya estamos en la siguiente edad puede empezar a apostar por las ballestas. Y también tengamos en cuenta que tiene la torre del cuerno dorado. Que lo que le va a estar produciendo son nada más ni nada menos que arquero de tiro largo gratis. Así que eso está bastante, bastante bien. Le sigue parando la economía con dos miserables caballos. Eso está muy pero muy bien por parte de Corvinus. Que lo está deteniendo bastante. Ah, mirá, este era con estandarte. Eso significa que el amigo Corvinus exactamente había hecho ya la primer mejora. Así que tiene ya la mansión del Daimio. Fíjate que ya empieza a tener un bonus entonces en lo que es la recolección de granjas. Así que ya podría empezar a utilizar las granjas del almacén cura. Que el almacén cura también hay que decirlo. Ahora está produciendo madera. Porque una vez que produce todas las granjas te empieza a dar madera gratis. Quedó acá entonces el estandarte. Siguiente acueducto. Y fíjate que esto ya se empieza a descontrolar chicos. Esto ya se va a empezar a descontrolar la economía del bizantino. Se va a empezar a ir al diablo totalmente. Ya tenemos castillos entonces para el amigo Corvinus. Exactamente con los sintoístas. Fíjate que acá ya tiene a su sacerdote sintoísta. Que les da estos yorishiros. El yorishiro lo va a poner en un edificio. En este caso lo puso en el establo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a producir un 200% más rápido. O sea va a tener prácticamente 3 establos en uno. Eso es básicamente. Empezamos a ver ya los samurai montados. Tenemos también un portaestandarte de samurai. Fíjate que tenemos catafracta por acá. Mamita. Mirá lo que es la catafracta. La catafracta sí que impone respeto chicos. Imagínense en la historia si hubiera pasado esto alguna vez. Hubiera sido épico. Enfrentamiento entre catafracta y samurai. Mameta. Acá obviamente la catafracta está en inferioridad numérica. Uy espectacular. Acaba de usar la función de pisoteo. Y todas las unidades que estaban alrededor de esa catafracta. Sufrieron daño. No grandes daños pero sufrieron daño. Esto es increíble. La verdad que esta nueva función de la catafracta está muy pero muy interesante. Muy pero muy divertida. Y fíjate que ya la cisterna la tiene en 4. En 4. Esto quiere decir que por ejemplo sus unidades militares se producen un. No un 20. No un 40. No un 60. Un 80% más rápido. Es increíble. La verdad que los bonus que te da. La civilización de los bizantinos es. De no creer. Unidades un 80% más rápido. Ahí van cayendo los aldeanos. Uy uy uy. El sacerdote va a cagar fuego diríamos. En Argentina. Sí 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 sí. Uy fíjate como se le mete a la economía. Ay mirá no los vio. No los vio. Pero de pura suerte no acaba de haberlo. El samurai montado con el porta estandarte. Tenemos toda la acción ahí. Por eso no estamos viendo tanto la ciudad del amigo Corvinus. Acá tenemos el santuario sintoísta. Porque te desbloquea. En vez de desbloquearte lo que sería. Entonces el santuario típico te desbloquea un santuario sintoísta. Que se ve muy bonito. Hay que decir también que los edificios japoneses también se ven muy pero muy bien. Se ven muy pero muy bonitos. Bueno. Aparentemente se acabó el ataque entonces de Corvinus. La realidad es que le está costando mucho trabajo poder hacerle un daño real. A una civilización tan pero tan defensiva. Tan pero tan fuerte. Acá ya tenemos entonces los olivares. Ya van empezando a salir. Estas granjas únicas para los bizantinos. Que te producen tanto alimento como también aceite de oliva. Que dicho sea de paso. Ah tenemos el aceite de oliva acá. Como un ítem aparte. Un ítem extra. En cuanto a army. Bueno. Ya podemos ver que Crackety se está empezando a despegar. De una manera muy fuerte. En cuanto a aldeanos también lógicamente. Por el segundo TC. Si bien perdió a aldeanos. Tenemos Lanskenet. Ojito porque Lanskenet es el counter natural también del samurai. Tenemos Onamuja. Onamuja para matar a las catasfractas. Pero claro. Es muy poco army. Fíjate que ya Crackety está fuerte. Y tiene encima el ejército separado. Tiene la caballería desperdigada. Así que esto no le está saliendo muy a cuenta a Corvinus. Y podría empezar a complicarse esta partida. Que es lo que tenemos por parte del ejército de Crackety. Tenemos Ballestero. Tenemos Lanskenet. Tenemos Arquero de Tiro Largo Veterano. Tenemos también algunos Limitanei para bajar la caballería. Estos son los lanceros únicos que pueden ir cambiando de formación. Pueden tener una formación cerrada. Como de hoplita digamos. Y tenemos a la catasfracta. Como debe ser. Como debe ser. Como no va a tener catasfracta. También otra unidad que me encantaría ver es a la famosísima Guardia Varega. Acá tenemos ya al monje. Al monje ortodoxo de los bizantinos. Que está yendo a depositar su reliquia. Ya está en la línea de producción de Corvinus. No le va a dejar producir unidades. Todas las unidades que vayan saliendo se las va a cancelar instantáneamente. Va a intentar hacer conversión. Pareciera. Pero contra tantas unidades de arco. No creo que le salga a cuentas esa conversión. Acá tiene una pequeña ventana de triunfo. Que sería básicamente hacer un poco de daño con la caballería. No, no, no. No fue un buen World of Lords. Básicamente no tenía ninguna unidad. Ay, 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 ay. ¿Sabes qué necesitaba poner acá? Me parece Corvinus. Necesaba poner un taller de maquinaria de asedio. Y sacar un mangonel. Y pegarle un mangonelazo a las tropas de Crackety. Que son prácticamente todas a distancia. Tenemos solo pocas unidades que no son a distancia. Pero bueno. Pero parece que con sudor y sangre. Parece que medio que se lo pudo limpiar. Pero claro. Fíjate que ya tiene un montón de unidades otra vez. El amigo Crackety here. Así que yo la veo complicada. Increíble lo que es este show match. Digamos. De cómo funcionan ambas civilizaciones. La verdad que bizantinos. Si ya los dejas hacer su economía. Son imparables. Imparables. Son realmente muy pero muy fuertes. Porque fijate que Japón no es una civilización para nada débil. Para nada débil. Pero. Tiene una economía un poco más normal. Si se quiere decir. Lo único bono fuerte fuerte que tiene. Podríamos decir que son los Yorishiro. Si avanzás con este monumento. Y después la recolección de granja. Después no es que tiene. Después no es que tiene digamos. Como un gran bonus económico. Tiene pequeños bonus. Por ejemplo. El hecho de que cuando recolecta oro. También recolecta algo de piedra. Cuando recolecta piedra. También recolecta algo de oro. Y estas cosas de tener unificado los edificios. Que también te economiza bastante el gasto de madera. Pero sacando eso. O sea. Es como medio como un otomano asiático. Japón. Por así decir. Se me hace. ¿No? Por momentos. Obvio que si sabes aprovechar. El bonus de las granjas. Sí que es cierto. Que ahí sí. Es un gran bonus económico. Que los otomano no tienen. Pero sacando eso. No es que tienen. Una. Unos bonus increíbles. A nivel economía. ¿Sí? Así que bueno. Acá estamos ya con un Crack of the Heal. Que está muy. Pero muy. Muy. Muy fuerte. Con 52 tropas. Contra 7. 88 aldeanos contra 59. Este. Un army value obviamente. Mucho. Mucho. Mucho más fuerte. Quería ver. Si sube. Claro. Mirá. Cuando ya llegas al nivel. Cuando ya llegas al nivel 4. Tus aldeanos recolectan un 25% más rápido todos los recursos. Y se va sumando. De 5 en 5. Le está robando las religias. El cochino. No. Acá lo que tiene que empezar a meter es asedio igual. Qué raro que Corbyn no se aviva en meter Mangonel. Es rarísimo eso. No sé por qué no mete Mangonel. Y acá tenemos los Limitanei. Mirá que facha los Limitanei también. Ojito con los Limitanei. Fíjate que van cambiando aparte sus escudos. Cada cual tiene un escudo diferente. Se ve increíblemente lindo todo. Increíblemente lindo todo. Pero bueno. Ya no hay mucho más que hacer. Pareciera que esta partida ya está sentenciada entonces. Y se va a llevar la victoria. Nada menos que el Imperio Bizantino. Entre los japoneses. Aunque en la realidad nunca se cruzaron en su vida. Pero bueno. En el Age of Empires todo es posible. Todo puede pasar. Se había olvidado de meter también carretilla. Estoy viendo. Lo que sí no estoy viendo es el tema del asedio. No está metiendo asedio. Necesita meter asedio para poder ganar esta partida. Creo que quiere pasar a Imperial me parece. Por los recursos como lo va teniendo. Está intentando buscar el Imperial. Yo por mi parte les pido disculpas. Que cada tanto estoy tosiendo. Pero vengo saliendo de una enfermedad. Así que estamos como estamos. Y hacemos lo que podemos. Pero bueno. Acá ya se mete en la economía. Le empieza a aniquilar a los aldeanitos. Nada le queda por hacer al amigo Corvinus. Pobrecito. Está perdiendo. Todas sus tropas. Todos sus aldeanos. Está perdiendo todo. Había llegado a ser la mejora del centro urbano. Que ojito que este centro urbano es súper OP. Pero claro. No podés simplemente quedarte adentro de tu centro urbano. Y ya está. Así que esta partida ha terminado. Espero que les haya gustado chicos. Y nos vemos la próxima.